La apertura de este inmueble es una noticia alentadora. Nos concede una pausa de optimismo. Nos entrega la señal de que en un futuro, que un futuro mejor está por venir. Música Tenemos espacios adecuados para su atención y satisfacción de sus necesidades a través de esta amplia y bella edificación. Música 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 Música